qué tal señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso bueno estamos probando gta 5 en realidad virtual en este caso bueno es la primera vez que estoy probando este modo que mencionar que estoy grabando con el teléfono en este caso son galaxy s7 edge y estoy grabando al mismo tiempo la pantalla de la computadora en este caso bueno es estoy utilizando una 980 ti para ello en este caso veo un poco de lagueo voy a tratar de corregir esto el único problema es que créanme que esto está medio medio complicado de estar grabando entonces déjenme ver si arreglo de lagueo y regresamos ok señores ahora sí después de estar configurando un poco la aplicación tanto del escritorio como la aplicación dentro del teléfono creo que por fin conseguí que pues más o menos se viera decente sin sacrificar tanto tantos cuadros y tanta resolución la aplicación que estoy utilizando se llama trinus trinus vr está por ahí por él está por internet no creo que sea necesario que se las pase pero bueno en este caso en la computadora como les mencioné estoy corriendo gta realmente está corriendo ese modo ventana puesto que es una es un requisito y creo que así lo estoy grabando con un modo ventana para que no bueno para que vean que realmente es cierto aquí en el teléfono como les comenté hace un momento estaba estoy utilizando un samsung galaxy s 7 es la aplicación bueno está el teléfono tiene una aplicación para grabar yo sé que no se ve bastante bien la resolución en cuanto a calidad en el oculus en este caso estoy utilizando también cabe mencionar lo el oculus de samsung bueno samsung el gear vr de oculus mejor dicho es la versión 3 de estos de estas gafas se ven bastante bien aunque si después de un rato ya te marea pero bueno señores prácticamente era para mostrarles cómo se ve gta 5 en la una calidad pues digamos decente también recuerden que es una que estamos corriendo los gráficos en el teléfono bueno corrijo no estoy corriendo los gráficos en el teléfono estoy corriendo una imagen dentro del teléfono cabe mencionar también señores que una de las posibilidades que te da trinos es conectar directamente el teléfono a la mano por usb y que la conexión sea mediante usb con él con la computadora y él y en el teléfono bueno aquí prácticamente me destruyeron entonces vamos a expulsarnos estamos dentro del agua veamos si podemos salir a dar superficie si no bueno vamos a ver en donde aparecemos y continuamos mejor dicho señores lo único que está haciendo la aplicación trinos es pasar el vídeo de la computadora hacia el teléfono mediante una conexión wifi sin embargo bueno trinos te da la posibilidad de que pases esa conexión mediante usb el problema es que las gafas o el cardboard de samsung trae un pequeño conector que va directamente al teléfono entonces no puedes conectar el cable usb directamente y de hecho el momento en el que tú conectas tu aplicación perdón al comento que tú conectas el teléfono al a los oculus automáticamente te abre una aplicación de oculus rift entonces también estoy comprando bueno comprar una aplicación que te evita esto pero bueno señores prácticamente así se ve gta 5 en pues enviar después veremos qué tal se ven otras cosas creo que ya me entienden y bueno por el momento hasta aquí lo voy a dejar porque ya me mareé nos vemos señores jaja hasta luego ay we why